El ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Gabriel, bueno, tú conociste, entiendo, a Hugo Chávez. ¿Cómo tomas su deceso? Y un poco tomando la pregunta anterior de Beatriz, ¿qué tanto cambia América Latina luego de la muerte de Hugo Chávez y lo que significó su gobierno? En primer lugar, yo creo que hoy día es el momento del respeto, es el momento de las condolencias, de acompañar al pueblo nezolano y no de que salgan fanáticos de lado y lado a ensalzar o discutir sin mayor sentido. Me parece que lo más importante hoy día es también entender que el proceso de la revolución bolivariana no depende de un solo hombre. Y el gran legado de Chávez, nosotros esperamos el de izquierda en toda América Latina, de que no se acabe con Chávez. Cuando los procesos se encargan a solo una persona es que hay un problema. Y yo creo y quiero confiar de que el gobierno hoy día en Venezuela va a seguir profundizando lo que se hizo desde el 98 en adelante y que nosotros también aprendamos tanto de los errores como de los aciertos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos conversando con Gabriel Boric, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. A propósito de la lectura que hace Gabriel respecto al fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, me gustaría que nos ampliar un poco respecto a la opinión de lo que puede pasar hoy día en Venezuela. ¿Quién va a suceder? Recordemos que en 30 días más se espera que haya elecciones en ese país, un país que ya le había dado un triunfo hace muy poquito en las urnas al presidente Hugo Chávez y que además tiene una oposición que está dividida. Bueno, el triunfo de diciembre de las fuerzas aliadas al PSOE fue indiscutible, con más de un 56% lograron la mayoría absoluta, tienen además mayoría en ambas cámaras. Yo creo que una de las grandes cosas de las que se enorgullece el presidente Bolivariano es de la Constitución. Ellos hicieron una Constitución nueva mediante un proceso de asamblea de constituyentes y no me cabe ninguna duda de que tanto Nicolás Maduro, desde el gobierno como Diosdado Cabello, desde la Asamblea Nacional, van a respetar esa Constitución. Las reglas en Venezuela respecto a este tema son bastante claras y ellos, al estar tan orgullosos de su Constitución, no me cabe ninguna duda de que la van a respetar. Y yo creo que acá en Chile hay una tendencia a creerle mucho al Mercurio, a creerle mucho a la tercera. Venezuela es un pueblo diferente al nuestro. Yo llamaría a los medios acá en Chile, en particular a todos los que seguían por lo que Mercurio ha venido señalando durante el último tiempo sobre el gobierno de Venezuela, a no creer en simplificaciones, a no creer en ridiculizaciones y a respetar los procesos del pueblo bolivariano que ellos mismos han elegido entre otras ocasiones, no solo a Gustavo, sino al proceso que está encarnado y que hoy día se tiene que encarnar en otras personas.